¡Muy buenas a todos! Seguimos en Genshin Impact ¡Ay no interrumpas hombre de Genshin que estoy hablando! Seguimos en Genshin Impact y eso es porque tenemos un nuevo día con un nuevo evento del tipaco este que se recorre todo el mundo por ahí con el bazar de las maravillas. Así que vamos a ver con Liven dónde está y qué nos trae hoy. Bien, se rumore que se ha visto en una persona extraña en la posada Wanshu. Bueno, pues vamos a ver dónde está la posada Wanshu. Bueno, pues nos encontramos encima de la posada Wanshu, que sería esta de aquí, con lo cual el teletransporte va a ser aquí. No hay mucha más historia. Ya sabéis que esta posada se encuentra justo debajo de Mondstadt bueno, justo debajo, lo que viene a ser tirando para abajo y un poquito más arriba de Livenzhu ¿Vale? En una zona intermedia Así que vamos al teleport y a ver dónde lo encontramos. Bueno, pues llegamos al teletransporte de la zona del restaurante de la posada Wanshu o Wanshu o Wanshu o como quieras llamarlo tú. Y el caso es que pues bueno, vamos a saltar por el balcón tranquilamente vamos a dar un paseo refrescante, así con este refresquito aroma de mañana y a su vez, pues vamos a irnos directamente hacia la plaza central que está abajo porque ahí es donde vamos a encontrar a nuestro querido amigo Liven el Trotamundos porque no hace más que trotar por todo el mundo Ahí le tenemos justo al lado perfecto, ya sale el icono y bueno, paseo magnífico que nos acabamos de dar, ¿no? una cosa increíble y bueno, pues como siempre me equivoco y le doy mira, pues queda bonito, ¿eh? la decoración bueno, vamos a ver nos cuenta su historia como siempre a su vez pasamos de ella como siempre y bueno, ¿qué nos pides? en el día de hoy nos va a pedir Liven tachán, tachán manzanas pues me ha pillado carino de manzanas así que voy a por un par y si os pasa como a mí que no tenéis manzanas recordad que en el viñedo de Diluc siempre hay una carretita dispuesta a ser recogida por nosotros ¿a que sí? míralo, míralo míralo no me falla mi carretita de las manzanas bueno, yo creo que con estas exactamente si no me equivoco tengo ya manzanas de sobra son 10 perfecto así que me vuelvo increíble bueno, pues ya estamos aquí de nuevo así que esta vez vengo a darte lo tuyo crack 10 manzanas la canjeamos el carino de manzanas ahora que me doy cuenta bueno ¿qué caja abrimos hoy? el otro día dije la adentro y en realidad no abrí la adentro abrí la geo así que hoy vamos a abrirla adentro y nos da 30 protogemas y más libritos de experiencia para las personas bueno, nos quedan dos días más así que ahí abriremos cajas bueno, pues aquí encontráis a Liven exactamente aquí vale, en la plaza central de la posada one shoot espero que os haya gustado y como siempre nos vemos con más adiós, chao, chao bueno, pues ya está listo